Antes de comenzar les tengo una nueva recomendación, KidSam lanzó su nuevo material titulado Molly, es un muy buen tema que merece ser escuchado, así que por eso a continuación les voy a dejar un pequeño adelanto y en la descripción voy a dejar el link para que vayan a escuchar el tema completo, además como de costumbre toda la gente que vaya a opinar del tema y que además agregue el hashtag Molly aparecerá en mi próximo video, así mismo como la gente que hoy aparece en este. Así que bueno ya saben solo tienen que ir a opinar sobre el tema que está aquí en la descripción dejando el hashtag Molly para que puedan aparecer en mi próximo video, así mismo como las personas que ahora están apareciendo. Pero bueno ya comenzamos y hay muchas cosas por contar, en este video básicamente estará lleno de novedades sobre Trueno ya que después de que se lanzó su álbum ha dado mucho de que hablar y vamos a iniciar hablando sobre el éxito de Mami Chula que logró entrar al top global de Spotify en el puesto número 53 el día de hoy. En YouTube ha llegado a 17 millones de reproducciones a solo 3 días de su lanzamiento, esto se debe a muchas cosas, a una buena estrategia, a los muchos seguidores que ganó Trueno por las competencias y más que nada a la gente que apoya. Debido a la relevancia también mucha gente ha dado críticas tanto buenas como malas para el disco de Trueno, pero lo que más llamó la atención fueron las críticas recibidas por la frase que Trueno menciona en su tema junto a Woz. Te guste o no te guste somos el nuevo rock and roll, es la frase que se prestó para diversas críticas por parte de los medios y en su mayoría gente adulta. No es la primera vez que un rapero de Argentina considera este nuevo movimiento del trap y el rap como una revolución muy parecida a lo que fue el rock. Dookie, Woz, CCA, CRO y muchos de los raperos que forman parte de este movimiento lo han considerado como el nuevo rock. A día de hoy el movimiento en Argentina sigue de pie y ha evolucionado bastante desde el día 1, así que bueno queda claro que este paso se dio correctamente. Pero ahora están en un punto donde la sociedad no termina por aceptar y discrimina a este movimiento. Les voy a dejar en pantalla las publicaciones que se realizaron en torno a esta situación. La mayoría de estas publicaciones trata de descalificar al movimiento dejando en claro que están lejos de ser el nuevo rock, que además esto será pasajero y pronto quedará en el olvido. Aquí la cuestión es que gran parte de la gente no acepta que el mundo, la música, el arte, el deporte, que todo va evolucionando. No es la misma música que hace 10 años, que hace 20 años y mucho menos que hace 50 años. Siempre hay una revolución, todo evoluciona y la parte más difícil para las generaciones es aceptar que esto debe de cambiar. De una cosa sí estamos seguros y es que este movimiento que se gestó en Argentina ahora es mundial y ha marcado una etapa en la música del país. Pero bueno, a todo esto Acru, uno de los raperos más representativos del país, lanzó un mensaje en defensa del movimiento. Veo lamentablemente que los medios intenten desacreditar y desvalorizar lo que el trap-rap está generando en la nueva generación. Aseguro que la gran mayoría de mis colegas, con su corta edad y recorrido, tienen muchísimo respeto a cualquier movimiento artístico local. Lejos están los jóvenes con hambre de crecimiento de venir a intentar a reemplazar a un Charlie, Spinetta, Fito o cualquier gigante de nuestra música. Fácilmente intentan saquear de contexto una expresión que está relacionada al impacto de un sonido a un momento histórico. Pareciera que si un artista de nuestro género utiliza la palabra rock dijera una mala palabra, aunque intenta ocupar un lugar que le queda grande. La realidad es que detrás de la toxicidad mediática, más de un rapper está aprendiendo y hasta colaborando con animales del rock. Ningún movimiento cultural y artístico va a venir a destruir ni ensuciar a una corriente mega establecida y tan nuestra. El arte es infinitivo y se alimenta del todo. La barrera estética y conceptual la pone el humano. Y veo lamentable de nuestros mayores quieran minimizar el recorrido y conocimiento musical de los jóvenes. No se olviden que los grandes del rock también tuvieron 17 años y la grandeza que viste en su música fue una construcción en el paso del tiempo. Me gustaría que aquí debajo me dejen sus opiniones de respecto a este tema para así poder analizar un poco más esta situación. Luego vamos a continuar con Trueno, pero ahora hablaremos sobre el tema titulado Rain 2. Y es que la gente se percató de un gran parecido con Everybody Dies in Their Nightmares, un tema de X. A continuación vamos a comparar los dos temas y después analizamos. Hoy vas a conocerme por dentro, aunque no vas a sentir lo que siento, aunque no me vas a creer si te cuento. Quiero matarte pero no tengo tiempo. Start a feeling like I'm trapped in my damn mind, start a feeling like I'm rappin' a damn life. Start a feeling like my life was a damn game, nigga really wanna die in the night. Si no me conoces me presento, solo yo me conozco al 100%, tengo más problemas que hay pensamientos. Only time I feel pain when I'm feeling love, that's why I set it on my face that I'm down, no. Only time I got my mind when I'm all alone, that's why I'm never really alone in the night time. No podemos negar que se mantiene el mismo flow en los dos temas, se rapea de la misma manera. Ahora, la cuestión es que si Trueno se inspiró de X, le copió a X o simplemente fue mera coincidencia. Habrá que esperar a que Trueno diga algo o en realidad no sé si lo ha dicho, ya que no he visto ninguna entrevista donde Trueno aclare este tema en específico. De momento me gustaría saber las opiniones de ustedes, ¿creen que fue inspiración, plagio o coincidencia? Keo había pedido un total de 60 mil comentarios en un post de Instagram para revelar el tracklist de su disco Back to Rockport. El día de ayer la meta de los 60 mil comentarios se cumplió y Keo reveló el tracklist completo. Son un total de 25 temas de los cuales nos ha entregado 8, así que 25 menos 8 nos indica que 17 temas son los restantes. Son bastantes temas nuevos por escuchar, así que eso genera una emoción muy grande por los seguidores de Keo. Los temas que ya han salido son 24 horas, Money's All I Die, Loco, Montal, Como Vas, Rip the Wood, Band of Voice Free y finalmente Pluxar. Esos son los temas que ya han salido y están disponibles en las plataformas digitales. Keo dijo que para el lanzamiento del álbum también se tiene preparada la salida de un nuevo track. La fecha de lanzamiento aún no está revelada, pero Keo puso una meta de 120 mil comentarios en su post para revelarla. Así que para quien quiera saber lo más pronto posible ese dato, lo único que tendrá que hacer es ir a dejar uno o muchos comentarios en ese post. Ya para finalizar vamos a hablar sobre Bobby ya que no se sabe nada desde los últimos días. De hecho, hasta su perfil en Instagram se encuentra vacío. Y de ahí es que todos se han preguntado, ¿qué fue lo que pasó o qué está pasando con Bobby? Y en realidad lo que parece es que Bobby se encuentra trabajando para sacar nuevos y más temas. De principio la noticia confirmada es que se viene el remix de Butacas con nada más y nada menos que el rapero de México alemán. Yo, yo, hoy, hoy grabamos el video de Butaca Remix. Se viene Bobby Boy, está en la casa, oh sí, oh, con bro mafia. Después de ahí existe un rumor de que se venga un tema de Bobby y Coneo Pistea, Big Soto y Acapella. Esto no está confirmado, pero se abre la posibilidad ya que Bobby subió la siguiente historia y tanto Big Soto como Neo la respostearon. Eso indica algo bueno. Esa información fue extraída gracias a una página que ahora está trayendo muy buena data sobre la música en español. Tienen un perfil en Twitter y en Instagram también. Así que vayan a seguirlos porque son muy buenos. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. También sigan a la playlist de Spotify porque agregué los mejores temas del disco de trueno. Y nada, nos vemos en el próximo video.